He llegado a mi casa como ayer He encendido las luces como ayer He besado a los niños con amor El amor que dijiste mantener He bebido en silencio mi licor He buscado en el tiempo tu color He mordido con rabia la verdad Al saber impotente que no estás Y sin embargo tengo todavía En un pequeño niño Y una niña Un poco de tu amor Un poco de mi amor Un poco nada más de nuestro amor Liquidar la familia resultó tan sencillo Pagar un abogado a decir esto es tuyo Y esto es mío Dejar una mujer triste y un corazón dolido Para estrenar el mundo Con un nuevo vestido Pero después de todo Me quedaron los niños Empeñaste a mi sangre por Conservar los míos Si tú pudieras verlos hoy día Jóvenes y tranquilos Dirías comprendiendo lo mejor Dirías comprendiendo lo mejor Fue buena esa mujer El mundo todo loco El mundo todo loco ¿Quién puede estar sintiendo Que yo te haya querido O que te esté queriendo La cuestión es bien simple En cada despertar Tus hijos me reclaman Tus hijos me reclaman Un nuevo papá Papá He llegado a mi casa Como ayer He encendido las luces Como ayer He besado a los niños Con amor El amor que dijiste Estre posible El amor Él Quasi 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 La Quasi Tu Gracias.